Sola Sola Vamos en la televisión El trabajo ya no es para mí Desesperarme hace no te sabe el tiempo me para aliviar Solamente quiero vivir en éxtasis Es bueno para mí, pero ya no Lo puedo evitar Deseo sentir que voy a dudar en mí De grande yo quisiera ser Que rega de mucho poder Esto es solo mi necesidad Desesperarme es inútil Solamente cuido de mí Solamente quiero vivir en éxtasis Es bueno para mí, pero ya no Lo puedo evitar Deseo sentir que voy a dudar en mí Yo 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 Lo siento que voy a dudar en mí Yo 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 Solo me faltó algo en que creer Todo siempre caía en su lugar Solo me faltó algo en que creer Todo siempre caía en su lugar Todo siempre caía en su lugar ¡Gracias!